Música Bienvenidos a mi canal y a los Chapin Continuo nuevamente con esta grabación de aquí de Miraflores ubicada en la zona 11 de la ciudad capital de Guatemala con la calzada de Fútbol vamos a terminar de grabar dos pequeñas grabaciones voy a hacer me da arriba aquí ahora me da arriba un número más por acá por acá tenemos el área de comida aquí pueden venir a echar un cafecito un panito un té un salito aquí dice primero ven tomate 20 minutos de relajes 10 minutos 10 minutos 10 que salves 20 minutos 20 que salves así no da cambio no me lo ves todo ahí está bien 6 minutos me baso un saludo 2 minutos 1 minutos 3 minutos 2 minutos 1 minutos 5 minutos 2 minutos 3 minutos 2 minutos esto vibra bien te sientes rico Se ve que no se mueve Se ve que no se mueve Se ve que no se mueve Sigue a otro lado Las patahonas Las patahonas Las patahonas Otras patahonas están allá ¿Puedes verlo? ¡Bueno! ¡Papaja! ¡Papaja! ¡Chulo! ¡Papaja! Yo sé que ustedes quieren ver Papaja también Voy a enfocarla para todas las que pueda Vamos a ver qué tal Comenten ahí a ver qué tal pareció a esos chabones que van por allá Bueno Los zapatitos ahí Hay otras pataciones también Ustedes pueden ver un canchón A la granja Tendría toda mi fortuna Pero si no tengo nada No hago nada Vamos a ver qué tenemos por acá Las electrónicas Las electrónicas ¿Qué son estos? Ah es un dron Es un dron de otro estilo Es un dron de otro estilo Aquí tenemos los pies para los niños Aquí tenemos los pies para los niños Aquí tenemos los pies para los niños Vamos a ver cómo comienza la vuelta No empiezas No empiezas No empiezas No empiezas Sin el dron de otro estilo No empiezas No empiezas Ahí tienes que ver todos los niños divertidos Los caballitos Toda la gente al costado Al lado Bueno Vamos a ver por allá Todas las muchachonas Ahí los muchachos Una patajona que está ahí La patajona La patajona La patajona La patajona Bueno yo estaba allá en Estados Unidos Iba a los otros comerciales Solo escuchaba Wachim 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 Todos los idiomas Ahora aquí le entiendo a todo el mundo Hablaban Inglés Hablaban en español Bueno mi compañera no Hablaban en ¿Cómo se llaman árabe? No es que Están que grababan Bueno todo Están que grababan Y 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